Por ganar el favor de los dioses pondrá a prueba incluso a los guerreros más poderosos Demuestra tu valor, derrotando a tus enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses Comienza 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 Los dioses han intervenido Comienza 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 ¡Gracias! 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 Los dioses han intervenido Los dioses te han elegido ¡Suscríbete! 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 Falta un minuto! ¡Suscríbete! 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 Faltan 30 segundos ¡Suscríbete! 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 El honor que hemos perdido es inaceptable. Comienza. 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 ¡Gracias! ¡Los dioses han intervenido! ¡Gracias! ¡Sobreviviente! ¡Gracias! 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 ¡Muestranles a los dioses lo que vale! ¡Gracias! 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 ¡Los dioses han intervenido! ¡Gracias! ¡Gracias!